En este video podemos observar a un sujeto que de manera sospechosa se acerca a un vehículo, el cual está estacionado en la calle Pedro Pablo Gómez, entre la 16 y la 15. El individuo se sustrae la antena del radio del automotor en cuestión de segundos y luego huye de la escena. El propietario del carro acotó que este tipo de situaciones ya las ha vivido antes, pero el hecho de que se repita es lo que genera malestar. Se llevaron la antena del vehículo, el cual fue como a las 7 con 21 minutos, como está en el video. ¿De la mañana? De la noche. De la noche. La persona pasa, sondea a quien estaba en la casa viendo la ventana, luego regresa y actúa cometiendo de la... Llevamos la antena del coche, ¿no? Lo cual a dos cuadras hay un PAI. Dice que ha tomado ciertas medidas de seguridad para evitar que su vehículo sea perjudicado por los amigos de lo ajeno, aseguró los retrovisores, además de ajustar de una forma distinta los tapacubos de las llantas. Tenemos aquí cámaras incluso por la inseguridad de la zona, pues no, porque esto ya a 6, 7 de la noche ya es oscuro. Tenemos iluminarias, pero son con esos focos amarillos, lo cual no alumbra mucho. Por ello que pide ayuda a las autoridades de seguridad. Aquí pasan bastantes personas que se andan drogando, fumando, los policianos pasan constantemente y si pasan, pasan soplados con las luces prendidas. Entonces, ¿el ladrón qué es lo que hace? ¿Ve las luces prendidas? ¡Uh! No hace nada. La policía dio detalles de las acciones que se toman ante este tipo de sucesos. La Policía Nacional tiene establecidas estrategias y acciones operativas para reducir la oportunidad de que este tipo de eventos se generen. Informó Julio César Saúl.